El Papa arremetió contra la propiedad privada en reciente participación en la reunión 109 de la Organización Internacional del Trabajo y proclamó el derecho universal de los bienes, cosa que es cierta, pero que niega en ese sentido el papel y la importancia de la propiedad privada. Eso deja en un grande dilema a todos los católicos que defendemos la propiedad privada. Quédense para que analicemos lo importante de esta noticia. Mi nombre es Luis Fernando Escobar y bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial, como siempre, el Centro Cultural Cruzada queda muy contento con la asistencia de todos nuestros amigos, sabiendo que aquí se recogen opiniones objetivas que puedan orientar en función del pensamiento católico para todas las personas en medio de la confusión que hay hoy en día por tantas versiones sobre la filosofía del orden del universo, del orden de la sociedad en nuestros países que debe imperar. Y por eso los invito a que ustedes se suscriban a este canal porque será de grande utilidad mantener una opinión segura como católicos y como colombianos. En este momento quiero mostrarles a ustedes una noticia que me pareció muy importante y que crea un verdadero dilema para todos nosotros católicos que defendemos la propiedad privada que está plasmada en los diez mandamientos de la ley de Dios, cuando Dios nuestro Señor hace, eso creo que fue hace como cuatro mil años o cinco mil años, dio los diez mandamientos y proclamó no robarás y después no codiciarás los bienes ajenos. En este caso, el Papa, en esta centésimo novena reunión de la Organización Internacional del Trabajo, digamos, dice que esta es una reunión que se hace en un momento crucial para la historia, dando a entender claramente que se trata de un cambio trascendental en un concepto nuevo social y económico para nuestra sociedad. Y en ese sentido, yo quiero leer aquí parte de esa declaración. Él dice así, Con las prisas de volver a la mayor actividad económica al final de la amenaza del COVID, evitemos las pasadas fijaciones en el beneficio del aislacionismo, el nacionalismo, el consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que apuntan a la discriminación de nuestros hermanos y hermanas desechables en nuestra sociedad. Insta el Papa. Esto tiene una concepción, un poco lucha de clases, porque da la impresión de que entonces existe una clase que oprime a la otra, dando la impresión de que es un estado de injusticia que lleva en este momento todo el curso de la humanidad, porque siempre hubo propiedad privada. Continúa. Por el contrario, busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, fundado en condiciones laborales y decentes dignas, que provengan de una negociación colectiva y que promueva el bien común, una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación. En ese sentido, el trabajo es verdadero y esencialmente humano. De esto se trata que sea humano, añade su santidad. Entonces, aquí entra un aspecto que me parece muy importante. Él habla de un nuevo contrato social, una nueva reformulación de la propiedad privada. Continúa la noticia. Francisco asegura que es misión esencial de la Iglesia apelar a todos a trabajar conjuntamente con los gobiernos, las organizaciones multilaterales y la sociedad civil para servir y cuidar el bien común y garantizar la participación de todos en este empeño. Aquí entra una cosa importante que es el Papa aquí más o menos ya proclama una cogestión, una autogestión en la que el Estado sea una participación de todos los movimientos sociales en los que también entran los propietarios, pero entran también todos los movimientos sociales, los sindicatos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido ya es un nuevo paradigma de organización política. Miren que es importante lo que yo estoy diciendo acá. Continúa el Papa. Nadie debería ser dejado de lado en un diálogo por el bien común, cuyo objetivo es sobre todo construir, consolidar la paz y la confianza entre todos, dice el Papa. Los más vulnerables, los jóvenes, los migrantes, las comunidades indígenas, los pobres, no pueden ser dejados de lado en un diálogo que también debería reunir a gobiernos, empresarios y trabajadores, afirma su santidad. Según Francisco, también es esencial que todas las confesiones y comunidades religiosas se comprometan juntas. Es decir, aquí entra un problema. Es una sociedad interconfesional y autogestionaria. Es decir, que todos tengamos participación. Claro, el poder viene del pueblo. Un momentico. Si el poder no se organiza en función de principios internos y la ley natural es un caos, porque vamos a lanzar entonces a nuestra sociedad para unas utopías y sueños de orden metafísico, revolucionario y malo para ver si es que da acerto. Y eso no es así. No, no se puede. Continúa el Papa. La crisis del COVID. La crisis del COVID ya ha afectado a los más vulnerables y ellos no deberían verse afectados negativamente por las medidas para acelerar una recuperación que se centra únicamente en los marcadores económicos. O sea, aquí también hace falta una reforma del modo económico, una reforma a fondo de la economía. El modo de llevar adelante la economía tiene que ser diverso. También tiene que cambiar. Entonces, significa que para el Papa es necesario un nuevo paradigma de una nueva sociedad, de un nuevo orden social y económico en el que el mundo tiene que, digamos, lanzarse. Pero hoy estaría hecho en función de una sindicalización. Es decir, que nosotros tendríamos que sindicalizarnos y que la sindicalización es un derecho y que sería una sociedad sindicalizada que gobernaría el mundo. Entonces, ya no es más la caridad, ya no es más el bien común en función de ricos que ayudan a los pobres, no solamente dándoles el pan, sino enseñándoles a producir su propio pan y enriquecerse, que ese es el papel de las personas más capaces y más meditorias, ¿cierto? Entonces, era el papel de la caridad que hizo con que la sociedad occidental llegase a un apogeo de riqueza hasta ahora nunca ha visto. Es más, pobres habrá siempre entre vosotros, pero como nunca, los porcentajes de pobres han sido mínimos en la historia de la humanidad. Para el Papa es necesario cambiar la caridad por una especie de paradigma de lucha de clases, que sería lo que a partir de ahora tendría que gobernar el mundo. Y él habla entonces que hay un virus peor que el COVID, que sería la indiferencia egoísta. Continúa la noticia. Disculpen ustedes que yo soy muy malo para esto. La pandemia nos recuerda que muchas mujeres de todo el mundo siguen llorando por la libertad, la justicia y la igualdad entre todas las personas humanas. Dice el Papa, antes de citar el punto cincuenta y cuatro de la Mori Leticia. Es interesante ver la lógica de todas las encíclicas del pontífice, pero esta relativización de la propiedad privada está plasmada sobre todo en la encíclica Pratelli Tutti, que fue la última. Es decir, está habiendo hasta una radicalización en las posturas del pontífice que quiere arrastrar al mundo a ese nuevo paradigma socialista. Aquí entra un punto muy importante, la igualdad entre los hombres. Y la doctrina de la iglesia siempre enseña, Santo Tomás, por ejemplo, enseña que todos los hombres somos esencialmente iguales, porque somos hijos de Dios. Y ahí amerita una cierta equidad, que es la palabra de moda, pero que a mí me disgusta mucho por toda la connotación comunista, a pesar del eufemismo que ya tienen. No puede haber equidad en el sentido accidental de los hombres, porque Santo Tomás dice claramente que todos los hombres somos desiguales por los accidentes. Pío XII, por ejemplo, decía, Dios bendice todas las cunas, pero no las iguala. Entonces existen muchas razones de accidente. Una es, depende de la familia, depende del abuelo, depende del mérito, depende de la virtud, depende del esfuerzo con que la persona quiere hacer bien a la sociedad y puede progresar, de manera tal a que existen toda una serie de derechos accidentales desiguales. Por ejemplo, un científico que da toda su vida para buscar la cura de una enfermedad, esa tiene que estar rodeada de un mérito mayor, de una respetabilidad mayor, se le invita a ciertos lugares que no se le invita al pueblo sencillo, y el pueblo sencillo no necesariamente está disgustado o discriminado por eso, porque el pueblo sencillo vive feliz y tal vez se ha beneficiado por la cura de una enfermedad gracias a ese científico. Entonces, continuamos. Aquí entra un punto sobre los empresarios. El Papa recuerda a los empresarios su verdadera vocación, producir riqueza al servicio de todos. Eso es verdad, pero en el contexto en que el Santo Padre lo dice, no es verdad, porque está fuera de contexto. Es verdad que los propietarios, al enriquecerse, ellos se benefician a la sociedad dando empleo, dando riqueza con los impuestos, la propiedad social, la propiedad común que son los bienes del Estado, pueden progresar para el servicio, es decir, puede haber un metro, una avenida, por ejemplo, acá ha sido muy tradicional que la clase empresarial haya donado para la inversión de puentes o viaductos de manera enteramente gratuita y fuera de los impuestos. Y muchas veces hay empresas en que han construido barrios enteros para sus funcionarios y le regalan las casas. Es decir, en ese sentido existe, digamos sí, una función social de la propiedad, pero tiene que haber esa propiedad. Ahora aquí el contexto da la impresión que el Santo Padre se afilia a las tesis del socialismo tipo Frankfurt, en que se empeña de que la empresa privada solamente es un instrumento para producir dinero para el pueblo, pero que ellos son simplemente otros obreros que no tienen derecho a lo que ellos produzcan, simplemente son obreros para la producción del bien común. Continuamos la noticia. Dirigiéndose a los sindicatos, Francisco señala que estos son una expresión del perfil profético de la sociedad. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que, como los profetas bíblicos, dan voz a los que no tienen. Denuncian a los que venderían al pobre por un par de chancletas. Aquí ustedes ven que el Papa habla en un término muy lucha de clases, ¿no? Y proclama, digamos, el gobierno de los movimientos sociales. Y dice que los sindicatos tienen ahora el papel de los profetas que deben liderar al pueblo. Aquí entra entonces un gobierno de los movimientos sociales y el fin de una sociedad con un Estado, con institucionalidad, con el imperio de la ley a favor del bien común. Todo esto yo creo que nos parece muy importante. Y entonces, ¿podrá algún católico decir, no será que yo soy malo porque yo tengo propiedad privada? Para esas personas, yo les muestro que aquí esa confusión creada por el pontífice está con todo el respeto incompatible con la doctrina tradicional de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa León XIII, en la Red 1 Barón, que fue escrita en 1891, dice que la posesión privada, la posesión de la propiedad privada es buena y deseada por Dios, favorece el buen orden de la sociedad. Es decir, ella está en el orden natural de las cosas, que tiene una función social, por supuesto que sí, pero ella no es una función social. El pontífice quiere dar a entender de que los empresarios están obligados solamente a producir, pero no es para ellos, sino para la sociedad. Y no es así, porque la propiedad tiene un factor. Dios quiere que la propiedad privada, a través de un patrimonio, de una familia, se desarrolle con una gran personalidad, con una gran capacidad, hasta la propia santificación de sus propias almas y de su familia, desarrollando características de una cultura que se puede desarrollar en estilos de arte, literatura, etcétera, etcétera, que están íntimamente relacionados con el patrimonio familiar. Y de ahí vienen todos los estilos, que cada pueblo tiene una riqueza cultural, artística, asombrosa, maravillosa, y todo eso sirve para la salvación de las almas. Cuarenta años después, Pío XI, en el cuadragésimo ano, reconoce el carácter de la propiedad privada, generalmente llamada individual o social, según se trata de personas separadas o del bien común. Y dice que Dios ha dado, el Creador mismo ha dado, al hombre el derecho de la propiedad privada. Y en ese sentido, rescata el papel de la propiedad privada. Y dice, el hecho de que existan pobres no niega el derecho de la propiedad privada, ni les da a ellos derecho para que vayan y roben a los propietarios lo que no es suyo. Simplemente permitir que hayan condiciones de función social para que ellos también puedan progresar, porque todos, hasta el más pequeño de los hombres, tiene igualdad de condiciones dignas y estables. Por lo tanto, tiene esos derechos que perfectamente, pero eso no quita que hayan otros que puedan tener más y desarrollar las artes, desarrollar la belleza de la virtud y la belleza de la idiosincrasia de una nación. Y en ese sentido, me parece muy importante esclarecer eso para todos nosotros y quedar fieles a la doctrina de la iglesia. Porque vemos, digamos, ese conflicto de una énfasis del pontífice para lanzar al mundo algo que es un paradigma socialista sin propiedad privada, que confiere con la agenda 2030 de Davos en que su eslogan es no tendrás nada y serás feliz. Eso es una utopía. No va a dar resultado porque no va a haber incentivo, porque no va a haber desarrollo de la personalidad, porque va a haber el colectivismo típico del comunismo en el que las personas pierden la propiedad privada, pierden el desarrollo y la capacidad de opinar y van a quedar a merced de un populismo, en este sentido, populismo a través de organizaciones sociales o peor aún, de organizaciones internacionales. Entonces, que Dios nuestro Señor, que la Santísima Virgen nos proteja en esos nuevos paradigmas y nos mantenga fieles en el pensamiento y en la doctrina tradicional de la iglesia. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!